El método Lean Startup y este es el tercer vídeo de una secuencia de 8, donde estamos hablando desde los conceptos hasta la implementación de este método de Lean Startup de Eric Ries. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablamos sobre emprendimiento y específicamente sobre el método de Lean Startup. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el loop de las tres etapas. ¿Cómo encaja esto dentro de la metodología de Lean Startup? ¡Veamos! ¿Qué es el loop de las tres etapas? El loop de las tres etapas. ¿Para qué nos sirve y en qué parte encaja en esta secuencia, en esta metodología de Lean Startup? Y para poder entenderlo, les he preparado aquí unas láminas. ¿Qué es el loop de las tres etapas? Las etapas de crear, medir y aprender. Aquí comenzamos a incluir un nuevo concepto. Crear, medir y aprender. El camino tradicional es construir completamente el producto basado en nuestra hipótesis para luego contrastarlo contra la realidad. El método tradicional es tener una idea, tener una hipótesis y luego desarrollar completamente el proyecto, completamente el producto, para luego contrastarlo contra la realidad. Y muchas veces choca contra la realidad y nuestra empresa quiebra porque hemos invertido mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, ¿qué te dice Lean Startup? Que no todo es tranquilidad, que no todo es un entorno no cambiante. El problema de este método tradicional es que parte de la hipótesis que todo es estable, todo es tranquilo, todo es no cambiante. ¿Y es así la realidad? No, ya tenemos pandemia, ya tenemos paros, tenemos bloqueos, tenemos cualquier cosa que se le ocurra salir va a romper nuestro plan. Y si nos toma cuatro o cinco meses desarrollar o un año o dos años sacar nuestro producto, la hipótesis que partió aquí va a terminar en un entorno completamente cambiado. Además, nuestra hipótesis nunca ha sido probada, es solo una idea y estamos invirtiéndole mucho tiempo y mucho dinero para poder sacar esta adelante. Vamos entendiendo entonces cuál es el método tradicional y qué beneficios nos puede estar dando esta metodología de Lean Startup. Porque a diferencia del método tradicional, el Lean Startup, no hay un plan de negocio. Se va haciendo, aprendiendo y corrigiendo conforme se avanza. ¡Oh, sacrilegio! No hay un plan de negocio. Si eso me han enseñado en la universidad, que lo primero que tengo que hacer es un plan de negocio para poder sacar mi negocio adelante. Por eso cuando yo asesoro emprendedores me dicen, a lo mejor vamos a hacer el Business Model Canvas y vamos a hacer un plan de negocio estratégico a cinco años. No, le digo, yo no voy a hacer ningún PPT, yo no voy a hacer ningún plan estratégico. Lo que vamos a hacer es pequeñas pruebas. ¿Nos va a costar? Sí, pero vamos a hacer pequeñas pruebas. Entonces, sacamos una pieza pequeña del capital y hacemos pruebas en el mercado con esto que se llama nuestro producto mínimo viable o MVP en inglés. Luego, tenemos aprendizajes validados que nos va a permitir seguir al siguiente nivel. Pero, a lo mejor, si te contratan de asesor, ¿no haces planes de negocio? No. El plan de negocio se va construyendo en el camino conforme vamos teniendo esos aprendizajes validados. Porque si no nos sentamos en una sala de reuniones, ponemos un Excel, ponemos un PowerPoint y lo llenamos de muchas ideas bonitas. Hacemos proyecciones en Excel a cinco años, métele 10% más, métele 15% más, llegamos al punto de equilibrio, todos contentos, me pagan y me voy. No, yo acompaño a las empresas en el transcurso de uno, dos, tres, cuatro años hasta que sean muy rentables y crecientes. Pero hay que tener paciencia, hay que hacer estos productos mínimos viables, ir testeando en el mercado. Y muchas veces nos equivocamos. Yo recuerdo un caso de una empresa que ahora es muy exitosa, ahora es muy rentable. Tuvimos que hacer cinco pruebas de productos mínimos viables, cinco acciones en el mercado, hasta que en la sexta le acertamos. Hicimos cinco pequeños pilotos, pequeños en determinadas zonas de la ciudad, con productos artesanales. No los fabricamos industrialmente. Probamos, probamos, corregimos, probamos, corregimos. Hasta que llegamos en el sexto golpe, le dimos al éxito y ahora es un producto exitoso y la empresa está creciendo a tasas de más de 50% cada año. Es una empresa grande y rentable. Se puede hacer, se puede hacer. Hay que saber que no hay un plan de negocio hasta que no haya un aprendizaje validado. Y no hay aprendizaje validado hasta que no hayamos tenido un producto mínimo viable testeado en el mercado. Con este loop de las tres etapas que estamos viendo ahora. Bien, vamos entendiendo entonces qué es la secuencia tradicional. Tenemos una hipótesis de negocio, que es una idea, alguien tiene un proyecto y eso está bien. Y luego se hace el plan de negocio. Contratamos compañías de investigación de mercado, buscamos en internet, fuentes primarias, fuentes secundarias y armamos todo un bonito plan para invertir en el año que viene. Pero este producto nunca ha sido validado en el mercado. Todo parte de una hipótesis. Una hipótesis con mucha información en situaciones no reales. Y luego que tenemos todo esto, pedimos la inversión y comenzamos a ejecutar y a gastar todo el dinero. Invertir o gastar, dependiendo del resultado final. Y luego de dos o tres años lanzamos el producto y puede tener éxito o no. Esta es la secuencia tradicional. Yo he hecho muchos lanzamientos así, muchos proyectos así anteriormente hasta que conocí el método de Lean Startup. ¿Qué es el método de Lean Startup? Pues sacamos el plan de negocio y nos quedamos con la hipótesis de negocio y la ejecución del plan y contraste con la realidad. Estas dos partes las bajamos y las convertimos en parte de nuestra metodología de Lean Startup. Y luego, ¿qué vamos a hacer con esta ejecución y plan? ¿Vamos a ejecutar todo el plan completo? Pues no, vamos a hacer un producto mínimo viable de una de las etapas. No de todo, de una de las etapas. Bien, estamos bien hasta acá. Hay una secuencia tradicional que arma un plan basado en hipótesis. Nosotros vamos a armar un plan en base al aprendizaje validado. ¿Cómo hacemos un aprendizaje validado? Sacamos la ejecución, la partimos en una secuencia y sacamos el producto mínimo viable. Partimos de la idea y luego decimos, ¿cómo hago para tener aprendizajes mínimos viables a lo largo de este proceso? Y saber que estoy avanzando correctamente. Entonces, tengo la idea, tengo las etapas y voy a tener un resultado final. ¿Qué te dice la metodología de Lean Startup? Que no construyas todo completo. Si construyes todo completo, cuando salgas y lo valides con los clientes, posiblemente tengas una sorpresa. Mejor hagamos por partes. ¿Qué pasaría si no lo hacemos por partes y al final nos damos cuenta que nadie quiere nuestro producto? Pues terminaríamos frustrados, terminaríamos quebrados, habíamos perdido mucho dinero y mucho tiempo en este proyecto. Veamos entonces qué dice la metodología de Lean Startup. Tienes las mismas etapas, tienes que llegar al mismo producto final, pero te dice, vamos a reducir cada una de estas etapas a un producto mínimo viable. Vamos a reducir cada una de las etapas a lo mínimo viable. Que en los siguientes videos vamos a ver cómo se hace técnicamente para poder reducir cada uno al mínimo viable. Ahora estamos entendiendo solamente la parte de la secuencia de las tres etapas. Estas tres etapas que nos van a permitir probar y sacar este aprendizaje validado. En los siguientes videos vamos a ver cómo técnicamente podemos reducir y llegar a nuestro producto mínimo viable. Ahora estamos viendo la secuencia. Tenemos que reducir algunas secuencias. Y también esta metodología te dice que no tienes que tener las secuencias hasta el final para comenzar a probar. De hecho, te sugiere que no termines el proyecto completo si no comiences a probar cada uno de tus mínimos viables, el MVP, para que sigas avanzando. Porque si no también avanzar más allá después de no haber probado esto, es posible que tengas que corregir todo lo de adelante. Bien, entonces reduce las etapas iniciales al producto mínimo viable y todavía no ejecuta las posteriores hasta que no hayas validado esto. ¿Cómo las validas con el producto mínimo viable en qué secuencia en este loop de las tres etapas? En este loop de las tres etapas que es crear, medir y aprender. Este loop de las tres etapas donde colocas tu producto mínimo viable en las primeras etapas de la secuencia para poder sacar tu producto final y llegar al proyecto final. Se llama el loop de las tres etapas que te permite tener este aprendizaje validado. ¿Qué utilizas para tener el aprendizaje validado? Tu producto mínimo viable o MVP en inglés, Minimum Viable Product. Para tener todos los conceptos completos. Bien, entonces este loop de las tres etapas te va a permitir. ¿Por qué loop? Porque si no estás seguro, regresas y corriges. Es interactivo. Recuerda que no es interactivo con N, sino es interactivo sin N. ¿Qué significa? Que te permite regresar a un punto anterior del proceso, corregir y seguir adelante. Crear. ¿Qué cosa quiere decir? Crear, construir y refinar nuestro producto mínimo viable. Que en los siguientes videos voy a explicar en detalle cómo crear este producto mínimo viable, para qué sirve y qué cosa es. Por ahora, hasta ahora, tenemos que saber que el producto mínimo viable nos permite para testear, para poder medir. ¿Qué es medir? Que medimos las reacciones de nuestros clientes o consumidores realmente frente al producto, realmente frente a la compra, realmente a la decisión de uso. Ahí vamos a ver, observar cómo reaccionan nuestros clientes. Y luego de esta medición, nos va a permitir aprender, aprender, innovar, corregir o pivotear, que es otro de los conceptos dentro del Lean Startup. Bien, aprender e innovar mientras sigue aprendiendo los clientes y usuarios, corriges o pivoteas. Corriges si son pequeños cambios, pivoteas si tu proyecto no ha pasado. Este es el loop de las tres etapas. El loop de las tres etapas es crear, medir y aprender. Este loop de las tres etapas nos va a permitir tener un aprendizaje validado. ¿Qué utilizamos para el aprendizaje validado? Nuestro producto mínimo viable, que es el MVP, dentro de este proceso, que no vamos a tomarlo completo, sino vamos a tomar solo unas partes para poder seguir adelante. También si quieres saber algo más de ventas o emprendimiento, te dejo aquí mi libro completamente gratis, Vende Más. Solo tienes que escribirme aquí a mi número de WhatsApp, más 51-944-040-149. Me pones tu nombre y me dices, quiero el libro Vende Más. Yo encantado te lo envío sin ningún costo. También si quieres alguna asesoría, conversar o contarme sobre tu emprendimiento, me escribes al número de WhatsApp y me dices, quiero una asesoría para mi emprendimiento. Yo encantado de estar en contacto contigo. Bien, ahora te voy a dejar aquí dos alternativas para que vayas a un nuevo video. Pero antes, suscríbete al canal y ponle like a este video. Y acá te dejo dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del emprendimiento, el marketing y las ventas. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chao, 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 chao.